Si ¿Vamos? ¿Vamos? Si, está de vuelta Vamos, ya hace que venga todo este balón Vamos, ya está La Cámara de África ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin no me mojé el pie! ¿Me querés ir adelante, Lulu? ¿Para filmar? Dale Limpiá los lentes Vaya nomás Antes que venga el valor Y hay un parurento Pыйta que abre Y hay un parurento Un parurento Por lo menos Y hay un parurento Más dentro Un parurento Un parurento Este es el canal de ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lindo amigo! ¡Suscríbete! ¡Hay que seguir hasta el tronco! Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡La verga! Agarro la línea que quiero, vieja. Agarro la línea que quiero. 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 No se veía nada. No, no, si era un talco, yo veía lo que pisaba y se abría así. Para atrás no se ve nada. Ahí lo pasa. Lo que pasa es que no pasó nada. Nosotros paramos siempre ahí. En la placita. ¿Y? Si, bien. Bien, bien. Vi un par de frenadas, no se quien fue, pero frenadas re áperas. Este, a ver si. Si, yo tuve que venir un poco más de espacio porque no podía seguir de la tierra que había. Si, si, había mucha tierra. Y algunas líneas las agarre por cualquier lado. Pero lo demandé fuerte con la floja. Si, igual se nota. Si. Entonces se baja fuerte. Si, hay mucha diferencia con este tipo de ciclo. Si, si es otra onda. Acá está más seguro. Si, si. Si. Lo bajás, si. Ahí viene. Vamos caminando? Vamos. 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 Vamos a trabajar. No se había ido el polvo todavía. No. No, esto se re. Es la primer parte. En la que se hace polvo polvo, viste. Que pasas como esa. Yo pensé que. Estás ahí ido todo. No? Si, es una garba. Si, la verdad que bajar primero es una bendición. Me pasé de largo en una parte y quebré una rama. Bueno, tú estás ahí. Vamos a ver. No, tú no 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 no. No, no, no 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 no. No, no 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 no. No, no 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 no. Vamos a ver el polvo. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Allá estoy para descansar Que no pasó Ahí va Necesita un pinino de círculos, ¿eh? No Necesita No 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 Si querés se viene el asunto. ¿En qué te dicen? Ya. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!